Liturgia de las horas, oración de la tarde, vísperas, memoria de Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno. Presentemos a Dios nuestras tareas, levantemos orante nuestras manos, porque hemos realizado nuestras vidas por el trabajo. Cuando la tarde pide ya descanso, y Dios está más cerca de nosotros, es hora de encontrarnos en sus manos, llenos de gozo. En vano trabajamos la jornada, hemos corrido en vano hora tras hora. Si la esperanza no enciende sus rayos, en nuestra sombra. Hemos topado a Dios en el bullicio. Dios se cansó conmigo en el trabajo. Es hora de buscar a Dios adentro, enamorado. La tarde es un trisagio de alabanza. La tarde tiene fuego del Espíritu. Adoremos al Padre en nuestras obras. Adoremos al Hijo. Amén. Salmo 44. Primera parte. Antífona. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. Me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil, pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Cíñate al flanco la espada, valiente. Es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Tu diestra te enseñe a realizar proezas. Tus flechas son agudas. Los pueblos se te rinden. Se acobardan los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, permanece la justicia y odiado la impiedad. Por eso el Señor tu Dios te ha ungido, con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Amirra, aloe y acacia huelen tus vestidos. Desde los palacios de marfiles te deleitan las árapas. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. Salmo 44, segunda parte. Antífona. Llega el esposo, salgan a recibirlo. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu señor. La ciudad de Tiro viene con regalos. Los pueblos más ricos buscan tu favor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones. Y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llega el Esposo. Salgan a recibirlo. Cántico de Efesios. Antífona. Dios proyectó hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza cuando llegara el momento culminante. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya, hacer sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de sus pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia. Ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara el momento culminante. Hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios proyectó hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza, cuando llegara el momento culminante. Lectura breve. Primera carta a los tesalonesenses. Nosotros continuamente damos gracias a Dios, porque habiendo recibido la palabra de Dios predicada por nosotros, la acogieron no como palabra humana, sino como es en realidad, como palabra de Dios, que ejerce su acción en ustedes, los creyentes. Responsorio breve. Suba, Señor, a ti mi oración. Suba, Señor, a ti mi oración. Como incienso en tu presencia. A ti mi oración. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Suba, Señor, a ti mi oración. Cántico evangélico. Antífona. Estén alegres, porque sus nombres están inscritos en el cielo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estén alegres, porque sus nombres están inscritos en el cielo. Preces. Alabemos a Cristo que ama a la iglesia, y le da alimento y calor, y roguemosle confiados, diciendo, Atiende, Señor, los deseos de tu pueblo. Haz, Señor, que todos los hombres se salven, y lleguen al conocimiento de la verdad. Atiende, Señor, los deseos de tu pueblo. Guarda con tu protección al Papa Francisco y a nuestros obispos. Ayúdalos con el poder de tu brazo. Atiende, Señor, los deseos de tu pueblo. Ten compasión de los que no encuentran trabajo, y haz que consigan un empleo digno y estable. Atiende, Señor, los deseos de tu pueblo. Señor, sé refugio de los oprimidos, y protégelos en todas sus necesidades. Atiende, Señor, los deseos de tu pueblo. Te pedimos por el eterno descanso de los que durante su vida ejercieron el ministerio para el bien de tu iglesia. Que también te celebren eternamente en tu reino. Atiende, Señor, los deseos de tu pueblo. Fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Dios y Padre nuestro, que abres las puertas de tu reino a los pequeños y a los humildes. Haz que sigamos confiadamente el camino de sencillez que siguió Santa Teresa del Niño Jesús, para que por su intercesión también nosotros lleguemos a descubrir aquella gloria que permanece escondida a los sabios y a los prudentes según el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Amén.